La innovación de la reforma energética se da en este tipo de acciones, de situaciones y de embestidas o ataques brutales, porque no se quiere atacar a quien gobierna o a quien está representando el interés del pueblo solamente, sino se está atacando la dignidad de mexicanas y de mexicanos.